Para mí es muy grato, para mí siempre es muy grato poder compartir con ustedes, aunque sea desde la distancia. Hemos venido hablando sobre el Sistema Internacional de Alturas, más o menos desde el 2015, 2016, que en el 2015 fue aprobada la resolución de la Asociación Internacional de Geodesia para establecer este sistema de alturas y desde esa época el sistema se ha venido tratando dentro de CIRCAS. En esta oportunidad voy a presentar un resumen de lo que se ha hecho y una justificación de lo que se viene haciendo. La presentación está dividida en cinco puntos principales. La primera parte es la introducción, que realmente nos tiene que dar como el apoyo teórico de lo que estamos haciendo y de los inconvenientes que estamos teniendo. Luego hablaremos de la definición del sistema de alturas, de la realización, de algunas consideraciones para determinar la coordenada del sistema de alturas y finalmente el estado actual de la solución global del IHRF, la primera solución. En los sistemas de alturas existentes, nosotros estamos acostumbrados a que hacemos nivelación partiendo de un mareógrafo de referencia y con un nivel geodésico, propagamos el control vertical a lo largo de líneas de nivelación. Esas líneas de nivelación o las mediciones, los incrementos de altura que nosotros medimos, son multiplicados por el valor medio de gravedad entre los dos puntos que forman o que delimitan una diferencia de altura y al hacer esa multiplicación lo que estamos haciendo es corrigiendo o teniendo en cuenta los efectos del campo de gravedad sobre esas mediciones netamente geométricas que son las diferencias de nivel. Si nosotros multiplicamos las diferencias de nivel que medimos por los valores de gravedad media, realmente lo que estamos determinando es una diferencia de potencial, lo que llamamos nosotros cotas o números geopotenciales. Si ese número o cota geopotencial se divide por un valor de gravedad, obtenemos la altura del punto de nuestro interés. El problema que tenemos es que el nivel medio del mar no es igual en todo el mundo, presenta variaciones hasta de más o menos dos metros, es decir que dependiendo de donde se encuentre nuestro mareógrafo de referencia vamos a tener diferentes niveles medios del mar. La corrección por los efectos de la gravedad no siempre es tenida en cuenta, en algunas partes se corrigen estos efectos, en otras partes no se corrigen y adicionalmente el proceso de nivelación es bastante dispendioso y bastante costoso en dinero. Entonces normalmente se hace una línea de 10, 20 mil kilómetros en un año y cinco años después esa línea se extiende y cinco años más tarde se vuelve a extender, lo que hace que las alturas niveladas se refieren a épocas diferentes. Si ocurre un evento sísmico o si hay una subducción, una subsidencia no detectada, pues es muy difícil detectar esos cambios con una nivelación que dura tanto tiempo y por lo tanto generalmente los movimientos verticales no son tenidos en cuenta y el ajuste de las redes de nivelación incluye esos cambios verticales como si fuesen errores de medición. La precisión de la nivelación es bastante alta, hablamos de mejor que un milímetro entre puntos vecinos, pero a medida que nos separamos del mareógrafo de referencia se van acumulando los errores sistemáticos de la nivelación con la distancia, cosa que podemos llegar a errores hasta decímetros o metros mientras más nos separemos del mareógrafo de referencia. No obstante, tenemos que tener presente que los sistemas de alturas existentes han venido siendo utilizados desde hace más de 100 años y son la base para la cartografía, catástrofe, desarrollo urbano, desarrollo rural y el 99% de las infraestructuras ciudésicas se basan en esas nivelaciones y en este momento nos vemos confrontados a la necesidad de que esas redes verticales sean compatibles con el posicionamiento GNSS. A raíz de estas características, los sistemas de alturas existentes se refieren a diferentes niveles de referencia y presentan inconsistencias en las áreas de frontera. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, la diferencia de nivel entre los sistemas, diferentes sistemas de alturas en Europa. O un ejemplo en América del Sur, allí se ven los diferentes mareógrafos de referencia y estas barras en color negro indican la diferencia en centímetros con respecto a una superficie equipotencial común para todos ellos. El objetivo de un sistema global unificado de alturas es poder proporcionar una referencia global, de modo que cualquier altura física en cualquier lugar del mundo pueda referirse a esa misma y única superficie equipotencial global. Debe estar en capacidad de soportar la determinación de alturas físicas en cualquier parte, o sea, si estamos en medio de la selva amazónica, en medio del desierto de Gobi o en la zona costera de Miami. O sea, debemos tener que, o sea, que sea posible determinar alturas físicas bajo cualquier circunstancia, que tenga en cambio, tenga en cuenta el cambio de las coordenadas a través del tiempo. O sea, si en Chile sucede un terremoto, con GPS detectamos cambios en la posición de los puntos GPS, y si la altura de un punto GPS cambia, lo más probable es que su altura física también haya cambiado. Pero para poder determinar el cambio en la altura física, normalmente se programa una renivelación, y esto dura más o menos cinco años. Cuando se termina la renivelación ya ha sucedido otro terremoto y ya hay otro cambio en la altura. Entonces la idea es que este sistema global de alturas permita determinar casi que instantáneamente el cambio de las coordenadas de las alturas físicas. Y el cuarto objetivo principal es que facilite la combinación precisa de posicionamiento GNSS con alturas físicas, y es lo que nosotros conocemos como el GNSS Leveling. Que a partir de un modelo del geoide, con la altura elipsoidal que nos proporciona el GNSS, pues podamos inferir la altura física del punto en cuestión. Hagamos un paralelo para que nos quede más fácil de entender. En los sistemas locales, el nivel de referencia está dado por un mareógrafo local, que realiza o materializa el nivel medio del mar dentro de determinado tiempo. A nivel global, el nivel de referencia es una superficie equipotencial global, y esta superficie equipotencial global también está asociada al nivel medio del mar, con la diferencia de que ese nivel medio del mar no se registró en un mareógrafo específico, sino que se utilizaron todas las áreas oceánicas y mediciones inferidas de altimetría satelital. Lo que garantiza que el nivel medio del mar que determinamos con la altimetría satelital no depende de posibles cambios verticales en la corteza terrestre donde esté empotrado el mareógrafo de referencia. En la nivelación en los sistemas de alturas clásicos determinamos números geopotenciales, como hablábamos ya, es multiplicar la diferencia de altura que medimos con el nivel por el valor promedio de la gravedad entre los dos puntos. En el sistema global vamos a hacer exactamente lo mismo. Ustedes ven acá W0 menos WP, solo que aquí el W0 es local, aquí en este caso utilizaremos un W0 global. Y al igual que acá, nos basta con dividir por un valor de gravedad y obtener estas cuotas geopotenciales en términos de alturas. En los sistemas de alturas existentes, el método es nivelación con correcciones gravimétricas para el sistema global de alturas se prefiere el modelado del campo de gravedad terrestre para poder determinar el potencial WP. Y este método es necesario porque nosotros bien sabemos que con la nivelación no es muy fácil llegar a todas partes. Por ejemplo, la conexión entre continentes es imposible con nivelación y como ya lo mencionábamos hace un ratito, mientras más nos alejemos del punto de partida de la nivelación, mayores son los errores sistemáticos. De allí, en el caso del sistema global de alturas, se prefiere que sea el modelado del campo de gravedad. La coordenada horizontal en los sistemas de alturas existentes no jugaba mayor importancia. Si ustedes recuerdan, los viejitos como yo, cuando nosotros procesábamos, ajustábamos las redes de nivelación, las coordenadas las sacábamos de cartografía. Hoy en día es muy fácil irse con un GPS y tener las coordenadas del punto de nivelación con cierta precisión, 5 centímetros, 10 centímetros. Pero en mi época, se dibujaban las líneas de nivelación sobre un plano topográfico y las coordenadas se leían de la plancha. En el caso del sistema global, necesitamos que la coordenada geocéntrica sea extremadamente precisa. O sea, ya la coordenada horizontal no es suficiente ni es secundaria, sino que necesitamos determinar la coordenada geocéntrica X, Y y Z de los puntos de altura y esto se hace con GNSS. El monitoreo o el seguimiento de la información de las redes de nivelación es complicada porque una nivelación requiere mucho tiempo y entre una y otra nivelación puede pasar también mucho tiempo. Mientras que en el sistema global, la idea es que se haga el monitoreo junto con posicionamiento continuo GNSS y evaluaciones del cambio temporal de la gravedad terrestre. ¿A qué me refiero yo con modelado el campo de gravedad? Nosotros tenemos aquí la Tierra real y tenemos un modelo matemático de esta Tierra real. En el mundo real lo llamamos geoide, en el modelo matemático lo llamamos elipsoide. La Tierra tiene un radio ecuatorial, un achatamiento, una velocidad de rotación y una masa. El modelo matemático de esa Tierra real tiene el mismo radio ecuatorial, el mismo planeamiento, rota con la misma velocidad de rotación terrestre y encierra la misma masa que la Tierra. La gran diferencia es que las masas internas terrestres tienen una distribución heterogénea de densidades. Es decir, la densidad de la corteza terrestre en los Andes, por ejemplo, en una zona orogénica, es mucho menor que en una zona compacta como el cratón del Brasil. En el cratón de Brasil la densidad es mayor que en los Andes, entonces allí hay una variación. No se sabe cómo cambia la gravedad hacia adentro. O sea, nosotros no es posible todavía poder hacer mediciones de gravedad en el interior terrestre. Nosotros hacemos las mediciones sobre la superficie terrestre e inferimos cómo puede variar la gravedad de ahí hacia adentro, pero no es que la podamos medir. En caso contrario, el elipsoide, el modelo matemático de la Tierra, tiene una distribución homogénea de masas. Es como una cebolla con capas y cada capa, a medida que nos acercamos al centro del elipsoide, la densidad de masas aumenta, pero es completamente homogénea y hay una variación radial constante de gravedad. O sea, es un modelo perfecto, es un modelo matemático ideal. Esa distribución de masas genera el campo de gravedad real de la Tierra. Los campos vectoriales siempre tienen un campo escalar asociado, que en este caso es el potencial. Y la superficie de nivel principal de la Tierra real es lo que llamamos el geoide y es la que nos sirve para determinar las alturas físicas. En el caso del elipsoide, tenemos un campo de gravedad teórico, porque viene de la teoría, su campo escalar asociado, que es el campo de potencial, y la superficie de nivel de principal es el elipsoide de nivel. Y esa es la referencia para determinar las alturas elipsoidales. Entre la realidad y el modelo hay diferencias, tenemos diferencias de gravedad, unas se llaman anomalías de gravedad y las otras se llaman perturbaciones de gravedad. Tenemos las diferencias de potencial, que se conoce como potencial de perturbación, y las diferencias de altura, que lo llamamos ondulación geoidal. La ondulación geoidal o las diferencias de altura se obtienen a partir del potencial de perturbación dividido por la gravedad normal del elipsoide. Y estas alturas elipsoidales se pueden inferir a partir del análisis del campo de gravedad o a partir del posicionamiento GNSS y alturas físicas. En el sistema de alturas global decimos que la coordenada principal es el potencial. Entonces, si nosotros conocemos el potencial real del elipsoide y conocemos el potencial de perturbación, nos queda muy fácil determinar el potencial del punto donde queremos. Esto quiere decir que la cantidad que es objeto de estudio para la realización del IHRF es el potencial de perturbación. Y ese potencial de perturbación es exactamente el mismo que necesitamos para el geoide. De todo esto, lo único que quiero que quede claro es que si nosotros hablamos del sistema internacional de alturas, estamos hablando de geoide. Una cosa no se puede separar de la otra. Miremos rápidamente a qué nos referimos. Nosotros vivimos sobre la superficie topográfica de la Tierra. O sea, nosotros vivimos acá en donde está P. Y en ese P hacemos nosotros las mediciones de gravedad. Si comparamos la gravedad real y la gravedad teórica sobre esta superficie topográfica, tenemos lo que se llama la perturbación de gravedad. Si nosotros comparamos la gravedad sobre el geoide, que en este caso coincide con el nivel medio del mar, y con la gravedad teórica en el mismo punto estamos hablando de anomalía de gravedad. La diferencia entre estas dos es que los valores de gravedad que están aquí arriba se deben llevar de alguna manera a donde está el geoide. Pero recordemos que nosotros no podemos abrir un hueco para llegar hasta el geoide y medir la gravedad sobre el geoide, sino que tenemos que hacer una serie de suposiciones o llamémosle, tenemos que formular una serie de hipótesis que nos permitan inferir cómo se podría aportar la gravedad aquí sobre esta superficie. La relación entre las perturbaciones de gravedad, las anomalías de gravedad y el potencial anómano es lo que se conoce como la ecuación fundamental de la geodesia física. Y se llama así porque esta ecuación nos permite relacionar las mediciones, que es lo que hacemos sobre la superficie terrestre, con nuestra incógnita que en últimas es el potencial anómalo o de perturbación. Una vez conocemos el potencial de perturbación es muy fácil derivar la odulación geoide, el geoide. Bien, existen diversos métodos para medir la aceleración de la gravedad, ¿sí? Lo podemos hacer con un avión, lo podemos hacer desde los satélites, lo podemos hacer con un barco o lo podemos hacer directamente con métodos gravimétricos sobre la superficie terrestre, o sea, sean absolutos o sean relativos. El punto acá es que todas estas mediciones deben llevarse a la superficie terrestre y de la superficie terrestre deben llevarse al geoide. ¿Esto qué significa? Que la calidad o la confiabilidad del potencial anómalo depende primero de la distribución de mediciones de gravedad. Si tenemos poquitas mediciones de gravedad, pues el potencial de perturbación no va a ser tan bueno. La confiabilidad de T también depende de cómo hacemos para bajar las mediciones desde el satélite o desde el avión o desde la superficie marina a la superficie terrestre. Depende de cómo hacemos o qué hipótesis utilizamos para llevar esas mediciones de la superficie terrestre hasta la superficie del geoide. Aparte de eso, tenemos que utilizar algunas aproximaciones necesarias para poder resolver esta ecuación matemática. Una es, por ejemplo, que en el infinito el potencial de atracción gravitacional desaparece. Esa es una de las principales condiciones que debemos aceptar para poder resolver esta ecuación. Otra condición indispensable es que por fuera de las masas, por fuera de nuestra superficie de frontera, o sea, la superficie que separa las masas atrayentes de las atraídas, no puede haber efectos gravitacionales. Si nosotros queremos determinar el geoide, tenemos que eliminar el efecto del sol y la luna y de todas las masas topográficas que se encuentran entre la superficie terrestre donde hacemos nuestras mediciones de gravedad y el geoide, que es donde queremos resolver esta ecuación matemática. Esta ecuación debe ser válida para todo el tiempo, o sea, si nosotros queremos determinar cambios del geoide a través del tiempo, entonces debemos garantizar que las mediciones y el potencial se refieren todas a la misma época. O sea, de aquí hablamos que hacemos una estimación cuasi estacionaria en la solución de esta ecuación matemática. Y finalmente, existen diversos métodos matemáticos para resolver esta ecuación. Ya se puede utilizar colocación por mínimos cuadrados, se pueden utilizar series de Fourier, series binominales, o lo que se llaman las hondículas, yo prefería escribir wavelets y demás. Bien, si nosotros hacemos una clasificación de todos estos aspectos, podemos agruparlos en tres grupos grandes. El primero, el potencial de perturbación, y con ello el geoide y con ello el sistema internacional de altura, depende de las mediciones que tengamos y de la calidad de las mediciones que tenemos. El segundo aspecto es de la preparación que hacemos de esas mediciones para poderlas llevar del avión o del satélite a la superficie terrestre y de la superficie terrestre al geoide. Eso lo llamamos preparación o preprocesamiento de las mediciones o de los datos. Y el tercer punto es el método de cálculo que utilicemos para la determinación de T. Cualquier cambio en uno de estos ingredientes nos generan resultados diferentes. Aquí nos lleva a que se pueden utilizar los mismos datos de entrada, pero si se hace el preprocesamiento diferente y el cálculo diferente, vamos a obtener diferentes resultados. A modo de ejemplo, ustedes ven acá las ondulaciones o la comparación de ondulaciones geoidales sobre una línea de nivelación en Estados Unidos. Estos son 14 grupos que recibieron los mismos datos de gravedad de entrada, gran metría terrestre y gran metría aérea, y cada uno calculó el geoide para esta línea de nivelación de 300 kilómetros más o menos, y nosotros comparamos los resultados. Esta línea de nivelación queda en Colorado y por eso lo llamamos el experimento Colorado. Y ustedes pueden ver que la solución, esta solución verde-manzana, junto con esta solución roja, bueno, esta aquí verde-oliva, presentan una diferencia de más o menos 12 centímetros en el cálculo del geoide, a pesar de que se utilizaron exactamente los mismos datos de entrada. resumiendo, la determinación del potencial de perturbación, que lo necesitamos para la determinación del potencial, que es una de las coordenadas del Sistema Internacional de Alturas, se basa en una serie de aproximaciones, y esas aproximaciones hacen que los resultados cambien. O sea, si utilizamos diferentes métodos para la preparación de los datos y diferentes métodos para el cálculo del potencial anómalo, vamos a obtener resultados diferentes aun cuando tengamos los mismos datos de entrada. Con esto en la cabeza, ahora sí veamos qué es el Sistema Internacional de Alturas. El Sistema Internacional de Alturas fue definido como el sistema convencional de la Asociación Internacional de Geodesia. Es un estándar para la determinación de alturas físicas, y esa resolución, la IAG, dice que la coordenada vertical son diferencias de potencial, ya hablamos, o sea, W0, es el W0 global, y el potencial en el punto de interés, siendo el W0 convencional esta cifra que está allí. Este valor es convencional, no cambia, es constante, es estático. Si nosotros determinamos el valor del potencial en el punto que nos interesa, es muy fácil llegar a la altura física, o a la cota geopotencial del punto, conociendo este valor. La resolución del Sistema Internacional de Alturas dice que la posición del punto de interés debe estar dada en el sistema, en el ITRF, en el marco de referencia terrestre internacional, que es la base para la determinación de las coordenadas con GNSS, y es por eso yo, por eso era que les decía hace tres o cuatro diapositivas, que la posición geocéntrica en el nuevo sistema de alturas es fundamental. La resolución dice que estas coordenadas, o sea, las coordenadas geocéntricas y el potencial, o las alturas, o las cotas geopotenciales, deben incluir sus variaciones a través del tiempo, que las coordenadas deben estar en el sistema medio de mareas, esto hace referencia a cómo se deben manejar los efectos gravitacionales del sol y de la luna. Recuerdan que les dije que para poder terminar el geoide, el sol y la luna deberían desaparecer. Entonces, aquí esta convención nos dice cómo debemos hacerlo. Y la última convención dice que las unidades son el metro y el segundo. Es convencional, o sea, una convención es cuando se sienta un grupo de gente interesados en el mismo tópico y dicen, ok, nos ponemos de acuerdo a que esto sea así, sin importar por qué, ni de dónde, ni cómo, y el ejemplo típico que yo siempre menciono son los semáforos. Verde significa que uno puede avanzar, amarillo significa que esté alerta porque va a haber un cambio en el semáforo, puede ser rojo, puede ser verde, y rojo significa quédese quieto porque no se puede mover. Entonces, es una convención, los colores pudieron haber sido, qué sé yo, morado, anaranjado y violeta, no sé, pero no, se acordó que fueran amarillo, azul y rojo, y exactamente así como el semáforo tiene esos tres colores, pues exactamente así es la definición de los sistemas de referencia en geodesia, no solamente para las alturas, sino para todos los demás que utilizamos. El sistema, un sistema de referencia nos indica las convenciones que definen el sistema ideal de referencia. Ese sistema es una idea, es un concepto, está escrito en el papel. La realización de ese sistema la hacemos a través del marco de referencia, y un marco de referencia realiza un sistema de referencia en dos formas, físicamente, mediante el establecimiento de puntos tangibles, donde nos podamos parar con el nivel o donde podamos poner un equipo GPS. Hoy en día todo lo hacemos con instrumentos de observación continua. Y la segunda es la realización matemática, es decir, el marco de referencia se hace cargo de determinar las coordenadas de los puntos de referencia, siguiendo la definición del sistema. O sea, si la definición del sistema dice que los números geopotenciales deben ir referidos a este W0, pues tienen que referirse a ese W0 y no a otro valor de W0, porque esto es lo que dice la definición. En este momento, para poder hacer la materialización del sistema de referencia de alturas, necesitamos una red global de referencia, la determinación de las coordenadas geocéntricas y los valores de potencial en las estaciones de referencia, y una serie de pasos para asegurar que la realización, o sea, que las coordenadas de referencia obedecen estrictamente a la definición dada por el sistema de referencia. Y finalmente, necesitamos una infraestructura operacional que se haga cargo del IHRF. En este momento, todo lo venimos haciendo, llamémoslo así, que de manera informal, quienes tenemos interés en el asunto, trabajamos en el asunto, pero en algún momento es necesario que la Asociación Internacional de Gisadesia establezca un elemento organizacional que se haga cargo de mantener el IHRF a largo plazo. Miremos rápidamente la red de referencia. Nosotros, o se decidió que la red de referencia para el Sistema Internacional de Alturas siguiera la misma jerarquía que tiene el ITRF, o sea, tenemos la red global del ITRF, hay una densificación en CIRGAS, y los países en América Latina tienen densificaciones de CIRGAS. Aquí es exactamente lo mismo. La idea es tener una red global, y esa red global debe ser densificada en continentes, regiones y más allá en los diferentes países. Para la red global, que la llamamos la red core, se ha hecho una selección de estaciones que estén colocalizadas con otras técnicas geodésicas, por ejemplo, SLR, BNBI, DORIS, y también con aparatos o gravímetros absolutos, y los relojes que definen o que realizan el segundo. Las estaciones de esa red core, y en general de las densificaciones, deben estar materializadas mediante operar estaciones GNSS de operación continua para poder hacer un monitoreo del marco de referencia. Se recomienda que una estación esté cerca al mareógrafo de referencia y que haya colocación con las redes verticales nacionales de modo que las redes verticales o los sistemas de alturas existentes se puedan transformar al sistema de alturas global. y también se recomienda o hemos hecho un esfuerzo grande para que las estaciones del IHRF estén colocalizadas con el marco de referencia de gravedad y sobre este tema va a hablar Ezequiel, creo que el jueves. Lo más importante de todo es que haya una buena disponibilidad de gravimetría terrestre alrededor de las estaciones para garantizar que los valores de potencial se pueden determinar con la mayor precisión posible. Ustedes ven acá una distribución de las estaciones que han sido seleccionadas hasta ahora esta es la red fundamental, como les digo la idea es que esta red sea densificada en los continentes y en los países de acuerdo a la necesidad de cada quien estas estaciones han sido seleccionadas en conjunto con los otros centros que se hacen cargo del cálculo del IHRF con expertos regionales en marco de referencia por ejemplo las estaciones en América Latina fueron seleccionadas con un acuerdo con los representantes nacionales de CIRGAS y si bien esta es la digámoslo así que la primera versión de la red de referencia global no significa que sea la última ni que esté acabada ni que esté terminada ustedes saben que en geodesia muchas estaciones se mueren otras estaciones nacen y pues los marcos de referencia se van acomodando según ellos vayan cambiando la selección de las estaciones de referencia fue relativamente rápida lo logramos hacer más o menos en dos años y en este momento la tarea que tenemos es determinar los valores de potencial para estas estaciones entonces al respecto pensemos o concretemos algunas ideas el el sistema internacional de alturas materializa la combinación entre la geodesia geométrica y la geodesia física el IHRF contiene una una componente geométrica que son las coordenadas ITRF de los puntos de referencia y una componente física que está dada por la determinación del potencial de gravedad en la posición geométrica dada por el IHRF la determinación de las coordenadas geocéntricas las hacemos de acuerdo con las convenciones del IRS que son exactamente las mismas que sigue CIRCAS o sea allí ellos tienen sus métodos sus estándares y sus convenciones nosotros seguimos esas convenciones y para para estar para estar para ser compatibles con los resultados que obtenemos de GPS la precisión ideal del potencial lo voy a decir en milímetros pero pues ustedes saben que las unidades del potencial son metros cuadrados por segundo cuadrado la posición ideal es que podamos determinar las alturas con tres milímetros de precisión y las variaciones de las alturas a través del tiempo con cero coma tres milímetros por año pero pero esta yo puse allí deseada entre comillas porque realmente esta precisión es bastante ambiciosa por lo pronto nuestro objetivo es por lo menos llegar a un centímetro de precisión y aún estamos lejos del centímetro de precisión ahora imagínense los tres milímetros de precisión la resolución o la definición del IHRS dice que tenemos que también tener en cuenta la variación o el cambio de las coordenadas a través del tiempo lo que llamamos las velocidades y pues si no podemos llegar al centímetro de precisión en la posición estática pues las velocidades también son un sueño todavía entonces por lo pronto estamos concentrados en una solución estática o estacionaria del marco de referencia existen tres métodos básicos para la determinación del potencial el primero y el más fácil de todos es el uso de un modelo global de gravedad quizás el más conocido es el EGM 2008 en este momento está en preparación el EGM 2020 hay alrededor de 170 modelos globales de gravedad y ustedes pueden ir al servicio de la Asociación Internacional de Geodesia que recopila estos modelos y dar las coordenadas de su punto de interés y el servicio le devuelve el potencial de ese punto con el modelo que ustedes quieran o sea si ustedes necesitan una altura con una precisión de 40 centímetros pueden ir a ese sitio y ya no necesitan quedarse escuchando de esta presentación porque no necesitan nada más la segunda posibilidad es hacer la determinación del campo del potencial de perturbación y que es exactamente la misma son los mismos métodos que se utiliza para el cálculo del geoide y acá ustedes ven como ejemplo si nosotros conocemos si tenemos un modelo de geoide y hacemos posicionamiento GPS en cualquier punto podemos multiplicar esta diferencia por el valor medio de gravedad y entre el geoide y el punto sobre la superficie terrestre y hallamos el potencial del punto de nuestro interés pero para que esta estimación sea confiable el geoide tiene que ser confiable si el geoide tiene errores de 50 centímetros este valor de potencial o la altura del punto también va a tener 50 centímetros de error o sea todos los problemas que tenga el geoide se van a trasladar a este valor de potencial la otra posibilidad es vincular los sistemas de alturas existentes al sistema global pero para ello igualmente necesitamos el geoide porque la determinación de este potencial de esta diferencia de potencial llamémoslo así también está en función del geoide y para ponerlo más claro existen muchos modelos de geoide que se calculan gravimétricamente y luego uno con GPS hace GPS en un punto de nivelación haya la diferencia entre la altura elipsoidal menos la altura nivelada nos dio 20 centímetros y el geoide dice que son 25 centímetros entonces la diferencia entre de los 5 centímetros entre el geoide gravimétrico y el geoide que obtenemos de H menos H se lo aplicamos al geoide para que el geoide sea consistente con la red de nivelación o sea un buen un buen modelado gravimétrico del geoide le aplicamos la deformación de las redes de nivelación para que sea consistente con las redes de nivelación cuando en realidad la idea es al contrario que estos valores estas diferencias discrepancias de potencial que obtenemos entre el GPS y las redes de nivelación sean aplicadas a las redes de nivelación para que las redes de nivelación sean consistentes con el IHRF y bueno de este tema no podemos ahondar más ahí yo les dejo bibliografía si quieren conocer más detalles me voy a concentrar en este punto que es realmente la opción más viable que tenemos y recordemos esta esta diapositiva recuerdan que las los posibles problemas los clasificamos en tres en tres grupos problemas problemas con las mediciones problemas con la preparación de los datos o el preprocesamiento y los problemas con el método de cálculo lo ideal sería utilizar exactamente el mismo método y las mismas aproximaciones para todos los puntos en el mundo pero un cálculo centralizado es bastante complicado porque ustedes saben que la gravimetría terrestre sobre la tierra y en la cercanía de la tierra es privada o sea este tipo de datos se utilizan mucho en prospección mineral y es muy difícil conseguir datos de gravedad aparte de eso existen características singulares en regiones singulares que es muy difícil para una persona que esté sentada que se yo en en Estados Unidos calcular el geoide en Libia o en Siria porque no conoce no conoce los detalles que un geodeste a Sirio un geodeste a Libio si conoce de su país entonces es claro que el cálculo de las coordenadas del IHRF tiene que ser un esfuerzo conjunto con los expertos regionales o nacionales que que hagan el modelado del geoide en sus países otra posibilidad sería decirle a cada uno vea tome este programa y cálcule usted su geoide el problema es que no en todas partes tenemos la misma distribución de datos y no en todas partes se puede aplicar el mismo preprocesamiento de los datos quiero decir en la zona de los Andes donde hay topografías fuertes el manejo de los datos gravimétricos es completamente diferente al manejo que se le da a esos datos en un área plana sin mayor sin mayor cambio en la topografía además hay otras regiones que tienen efectos fuertes que hacen que el tratamiento de los datos sea diferente un ejemplo concreto es el ajuste posglacial en los países nórdicos el ajuste posglacial es de varios centímetros por año y este efecto es casi que imperceptible en los países ecuatoriales por ejemplo es claro que para la determinación del IHRF estamos condenados a utilizar diferentes métodos con diferentes aproximaciones debemos estar en capacidad de aceptar el modelo y las reducciones que utilizan en Escandinavia con el modelo y las reducciones que utilizan en África o en Australia pero para estar seguros que los datos que los resultados que estamos obteniendo es necesario hacer una diserción de las fuentes de error si yo obtengo la altura de un punto con una precisión que se yo de 10 centímetros es necesario garantizar que esos 10 centímetros vienen de la baja calidad de los datos de gravedad y no porque con el método de cálculo le estoy metiendo yo un error a las observaciones por ejemplo de allí que uno de los objetivos primarios en el IHRF es hacer algo así como una calibración de los métodos de cálculo o sea es para poder identificar si hay divergencia o si la calidad de los resultados depende de la calidad de los datos mismos del preprocesamiento de los datos o si hay o del método de cálculo por ejemplo los datos que se hacen que se miden con avión necesitan un tratamiento diferente de aquellos que se miden con barco entonces es necesario poder distinguir las diferentes fuentes de causa de error en los resultados y esto lo voy a ejemplificar mostrándoles nuevamente la evolución del Colorado del experimento Colorado allí nos juntamos más o menos unos 15 grupos repartidos por todo el mundo y a estos 15 grupos se les entregaron los datos de gravedad para que hicieran sus cálculos y este es el primer resultado esto es más o menos en 2017 estos resultados fueron presentados en agosto del 2017 en la asamblea general de la IAG en COBE estos puntitos azules reflejan la topografía del perfil y pues estas son las soluciones individuales si ustedes ven acá por ejemplo entre la solución roja y la solución anaranjada estos son metros hay una discrepancia de más o menos tres metros y esta en la amarilla y el azul pasan muy bien pero entonces ya hay otra verde que como que sí como que no y bueno entonces comparamos estos resultados dijimos miércoles donde pueden estar los errores y nos sentamos a mirar grupo por grupo qué era cuáles podrían ser los errores se identificaron algunas cosas y se hizo un segundo cálculo ustedes ven acá aquí la topografía está en roja ustedes ven acá que son 11 14 soluciones y ya son más o menos están mucho más cercanas aquí esta de acá de pronto presenta errorcitos de un metro y las diferencias entre ellas están en función de la topografía pero pero mejoró bastante en comparación con esto esto fue en agosto del 2017 esto fue en septiembre del 2019 o sea entre esto y esto pasó un año y luego pues obviamente no nos podíamos quedar contentos con estos otra vez nos sentamos miramos a ver qué podría estar pasando y llegamos a este nuevo cálculo aquí la topografía está nuevamente en azul aquí la mayoría de las soluciones son bastante cercanas esta solución roja que ustedes ven acá tiene problemas serios debido al tratamiento de la topografía en esa solución y esto fue presentado en Montreal en 2019 si bien bueno en fin el caso es que de uno al otro hay más o menos un año de cálculo y al final pues llegamos a esto que es lo que les estoy mostrando acá o sea son 14 soluciones donde cada grupo hizo lo mejor que pudo o sea hacer más en ese momento era imposible no habían las condiciones necesarias para mejorar estos resultados pero aquí es claro que a pesar de que hagamos nuestro mejor esfuerzo los resultados no son idénticos y esto es lo que nos motiva nosotros básicamente a que haya redundancia en los cálculos de las coordenadas del IHRF de lo contrario no vamos a tener confianza en lo que obtengamos para las estaciones de referencia esto que les presenté acá son geoide o sea es la comparación del geoide aquí está exactamente la misma comparación pero utilizando números geopotenciales ustedes ven aquí en el primer cálculo esta solución pues definitivamente tiene problemas con la topografía luego en el segundo cálculo un par de soluciones un poquito más alejadas y luego este es el equivalente a esta solución del geoide estos son los números geopotenciales y ustedes ven por ejemplo que entre esta solución y esta solución acá tenemos alrededor de unos 13 centímetros de diferencia con base en estos resultados que son del año 2021 actualmente hay cuatro grupos de trabajo que están que están dedicados a investigar cómo hacer para mejorar el modelado de los efectos topográficos en la determinación del potencial de perturbación y cómo hacer una cuantificación precisa de la confiabilidad de los resultados o sea a qué se debe esta diferencia entre estas dos soluciones es porque hay un error en el programa de cálculo o es que quizás este grupo hizo la reducción de la gravimetría aérea de forma diferente a como la hizo este grupo o quizás utilizaron diferentes aproximaciones para el modelado de la topografía y bueno todos esos detalles se están estudiando en este momento compasen los resultados del experimento del Colorado y para poder avanzar en la en la realización del IHRF nosotros dividimos al mundo en tres en tres regiones grandes una región sin datos o con muy pocos de gravedad con muy pocos datos de gravedad nosotros vemos que la única opción es utilizar un modelo global de gravedad y como les decía la precisión está en torno a los 40 centímetros esto es la la precisión promedio a nivel global pero pues nosotros sabemos que que en los Andes por ejemplo el eje M2008 tiene errores hasta de 5 metros una cosa así estamos a la espera de que se publique el nuevo modelo de gravedad 2020 porque sabemos que incluye muchísimos datos a los que nadie más tiene acceso solamente en GA que es quien lo calcula a ver qué precisiones se pueden conseguir pero independientemente del modelo global que utilicemos pues vamos a obtener también resultados diferentes porque los modelos de globales de gravedad también se calculan con aproximaciones y métodos diferentes y un modelo no da exactamente los mismos resultados que otro modelo entonces nos toca definir seleccionar el modelo convencional esté bien o esté mal se selecciona convencionalmente para poder determinar las coordenadas del IHRF en las zonas donde no tenemos absolutamente nada en aquellas regiones donde donde la confiabilidad de los datos de gravedad no es muy buena o sea que los modelos del GEOID no son muy muy confiables llamémoslo así estamos recomendando que que haya levantamientos gravimétricos alrededor de las estaciones de referencia del IHRF para que se pueda determinar el potencial en ese punto específico con mayor precisión pero claro lo ideal es tener un buen modelo GEOIDAL para toda la región por ejemplo en Colombia en Colombia se puede hacer el levantamiento gravimétrico alrededor de Bogotá y se va a obtener una buena coordenada del IHRF en Bogotá pero si Colombia tiene un buen modelo GEOIDAL pues va a poder determinar las coordenadas IHRF en cualquier lugar del país porque se va a basar en el modelo GEOIDAL pero para ello pues se necesita que haya suficiente información gravimétrica distribuida sobre todo el país lo ideal se habla de un punto más o menos cada 4 kilómetros de un valor de gravedad más o menos cada 4 kilómetros en áreas planas y más o menos cada 2 kilómetros en áreas montañosas por eso es que también se recomienda hacer aerogravimetría sale supremamente costosa pero pues es algo que se está se está recomendando y la última región es aquella aquella donde los modelos de GEOID son efectivamente buenos entonces aquí pues estamos hablando de Norteamérica de Europa no toda Europa pero por ejemplo Alemania en Japón Australia bueno siguiendo esta clasificación estamos trabajando en la determinación del IHRF en cualquier caso para estas dos opciones para la opción 2 y para la opción 3 necesitamos hacer una validación de los resultados que obtengamos si nosotros calculamos el GEOID o calculamos el potencial de perturbación con cualquier programa de cálculo seguro que obtenemos cualquier valor la pregunta es ¿ese valor está bien o está mal? nosotros estamos o se resolvió proponer tres alternativas una es que haya un cálculo redundante decir que dos centros de procesamiento determinan los valores de potencial utilizando exactamente los mismos datos de entrada pero con métodos diferentes que fue lo que hicimos con el experimento colorado o sea 14 grupos calcularon con los mismos datos y llegaron a ciertos resultados y cada grupo sabe o cada grupo ya sabe dónde buscar las deficiencias de su método de cálculo la otra opción es la calibración del método de cálculo o sea un mismo centro de procesamiento coge por ejemplo los datos de colorado y hace sus cálculos utilizando su propio programa de procesamiento y las reducciones o la preparación de los datos que normalmente utiliza y sus resultados los compara con otros resultados que otra persona ya haya obtenido para ver qué tanto se parece y la otra posibilidad es que haya establecimiento de estaciones auxiliares o excéntricas en torno a los 100 kilómetros de las estaciones principales que sean conectadas con nivelación de primer orden y comparar las diferencias de potencial que da la nivelación con las diferencias de potencial que se obtienen del modelado del carro de gravedad nosotros decimos que 100 kilómetros porque a esa distancia más o menos hay control de la propagación de los errores sistemáticos estos no son tan altos y los modelos globales de gravedad basados en mediciones satelitales tienen una muy buena precisión ya a esta resolución entonces es una posibilidad lo que sí es definitivo es que el objetivo primario de toda esta historia es que debemos mejorar el campo de gravedad o sea nosotros con GPS estamos en capacidad de determinar las coordenadas geométricas de cualquier punto con una precisión de un centímetro un poco más de un centímetro o un poco menos de un centímetro quizás hasta milímetros pero en el caso del potencial de gravedad seguimos en los 10 en los 20 en los 30 en los 40 centímetros entonces el objetivo es poner la calidad del geoide a la altura de la calidad del marco de referencia geométrico bien este es el mapa que les mostré al comienzo con la red principal de IHRF allí en los cuadritos ustedes pueden ver quién nos está colaborando con el cálculo tenemos Norteamérica Europa África Suramérica Japón y Australia y Nueva Zelanda por favor o sea Canadá y Estados Unidos al igual que algunos países de Europa África Japón y Australia participaron en el en el experimento colorado ellos están calculando en este momento las alturas o las coordenadas del IHRF exactamente con los mismos métodos que utilizaron en el experimento colorado o sea que eso nos da cierta certeza en los resultados que estamos obteniendo en cuanto a América del Sur mañana Gabriel les va a contar el estado actual pero pues él viene trabajando con con diferentes colegas en la determinación de las coordenadas IHRF en el IHRF en el IHRF en el IHRF en el IHRF y si comparamos y si comparamos las diferencias de los resultados obviamente hay algunos puntos lejanos en Estados Unidos no hay mayor interés en los puntos que quedan muy al norte y en Canadá no hay mayor interés en los puntos que quedan muy al sur pero en las áreas comunes ustedes pueden ver que los resultados están alrededor de un centímetro aparte de que estos dos métodos los que utilizan en Canadá y en GES en Estados Unidos aparte de que estuvieron de que contribuyeron al experimento colorado podemos hacer una verificación de los resultados que estamos obteniendo al comparar los resultados que provienen de dos métodos diferentes esto es equivalente para para algunos puntos en Alemania este es el modelo europeo el modelo de Coasigeo y de Europeo este es el modelo de Alemania fueron calculados los valores de potencial para los dos puntos utilizando para los mismos puntos utilizando los dos modelos diferentes y ustedes ven acá que la el promedio de las diferencias de 0,6 milímetros menos de un milímetro esto muestra la calidad del de la cobertura de datos gravimétricos en Alemania y de los métodos que se utilizan para calcular acá los Coasigeoides estos son Coasigeoides bien estos son más o menos los resultados que tenemos en Estados Unidos tenemos 30 estaciones y la precisión promedio es de 4,5 centímetros en términos de alturas físicas en Canadá son 11 estaciones con una precisión promedio de 3,5 en Europa estamos hablando de 40 estaciones con 5 centímetros de precisión promedio en Japón tenemos 5 estaciones y la precisión promedio es de 5,7 centímetros en Australia tenemos 6 estaciones y la precisión promedio es de 6,2 en este momento estamos trabajando con África o sea yo espero que a la vuelta de una semana ya tengamos los resultados de África y como les decía para América del Sur pues estamos al tanto de lo que viene haciendo Gabriel con su equipo de trabajo para terminar el que haya el que podamos hacer una realización confiable del IHRF depende de la cobertura de datos de gravedad que tengamos de la precisión de esos datos de gravedad del procesamiento de los datos y de los métodos que utilizamos para hacer el cálculo por ello la determinación del potencial de perturbación o del geoide debería ser una prioridad en las agencias responsables de los marcos geográficos de referencia si logramos establecer una realización confiable del IHRF podríamos reemplazar la realización de nivelación geométrica o sea no sería necesario hacer una nivelación otra vez de mil kilómetros sino que se podrían establecer estaciones de NELIHRF qué sé yo cada 300 kilómetros una estación de referencia y limitar la nivelación al entorno de esas estaciones hasta 100 150 kilómetros donde la nivelación no resulta tan costosa y donde la acumulación de los errores sistemáticos se mantiene bajo control o sea en este momento por ejemplo si nosotros quisiéramos hacer una nivelación en Chile Chile tiene 4000 kilómetros de norte a sur es mucho más práctico hacerlo con un buen modelo de geoide y seguro que la precisión que proporciona ese modelo de geoide va a ser mucho más alta que hacer la nivelación en una línea de 4000 kilómetros de extensión estoy hablando en cuanto al establecimiento del marco de referencia vertical a nivel nacional obviamente para ingeniería para acueductos para carreteras para túneles para todo esto pues se sigue necesitando la nivelación o sea porque la nivelación o sea el 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 utilizar el el potencial de perturbación para la determinación del potencial igual a las alturas nunca nos va a dar la misma precisión por lo menos no en este siglo creo yo la misma precisión que nos da la nivelación si logramos una realización confiable del IHRF pues vamos a poder unificar todos los sistemas de alturas existentes porque determinar un geoide gravimétrico siguiendo determinadas especificaciones por ejemplo en Argentina y determinar el el geoide en Colombia siguiendo exactamente las mismas especificaciones cada uno con sus datos y cada uno con sus particularidades geográficas esos dos modelos geoideales van a estar realizando exactamente la misma superficie de referencia es decir que ambos modelos ambos ambas realizaciones en cada país van a ser compatibles y van a ser dadas con respecto a la misma superficie de referencia si logramos establecer el IHRF de manera confiable vamos a poder decir que tanto cambió una altura física después de un terremoto o sea hubo un terremoto cambió la altura elipsoidal y vamos a poder inferir cuánto cambió la altura física sin necesidad de tener que programar la renivelación y esperarse cinco años y hágale aquí a poquito va a ser casi que inmediato y finalmente si el IHRF lo podemos establecer de manera confiable pues va a ser mucho más fácil determinar alturas físicas a partir del modelo algeóide y a partir del posicionamiento GNSS que es lo que llamamos GNSS level y eso es todo lo que les quería contar hoy muchas gracias Laura sí sí por favor algo supremamente importante yo tengo el privilegio de presentar estos resultados pero obviamente yo no soy la que trabaja en esto todos trabajan y yo presento yo salgo en la foto entonces aquí están la mayoría de las entidades que están colaborando con este proyecto y ahora sí terminé perfecto Laura muchas gracias por su presentación bueno si alguien tiene alguna pregunta duda puede poner en el chat o en el question answer y bueno hay una pregunta de Fabian de Uruguay Laura tú puedes ver la pregunta sí a ver perfecto no sé si no sé si los asistentes pueden ver pero quizás es mejor que tú la leas y yo te contesto perfecto bueno Fabian Barbato de Uruguay respecto a juegos de datos gravimétricos y o de nivelación geométrica disponen de alguna metodología para medir niveles de confiabilidad de datos existentes pues ese es un problema que se presenta en función inclusive con su temporalidad aquí en Montevideo estamos trabajando en eso y bueno a ver yo creo que se refiere a los a los datos de nivelación sí en este momento se están utilizando modelos globales de gravedad para poder validar las redes de nivelación porque los modelos globales de gravedad los modelos globales de gravedad presentan una longitud de onda larga mucho más precisa que en la nivelación entonces por ejemplo en Estados Unidos hay una la red de nivelación de los Estados Unidos tiene una inclinación hacia el Atlántico o sea tiene una más o menos un punto un punto en Florida y comparado con un punto en California tiene una inclinación de 80 centímetros y eso es por la acumulación de los errores sistemáticos en la red de nivelación a través de todo del país y esos 80 centímetros se determinaron al comparar la red de nivelación con posicionamiento GPS y un modelo global de gravedad 700 kilómetros cuadrados es un área considerable y yo creo que si hay errores sistemáticos en la red de nivelación podría podría determinarse de esa forma perfecto Laura una otra pregunta de Diego Durán existe una fecha aproximada de inicio de operación desde cuando podría estar disponible para utilizar creo que es el IHRF ¿no? y bueno nosotros esperamos poder publicar la primera solución del IHRF en este año pero a ver como lo digo no los valores que publiquemos van a ir acompañados de la precisión de esos valores de esta forma un usuario sabe que si va a trabajar con en en Estados Unidos la precisión puede ser de 5 centímetros pero en Asia la precisión puede ser de 40 centímetros entonces la idea es que nosotros podamos publicar los valores que obtengamos con mediciones de precisión más o menos confiables de modo que el usuario sepa si esa precisión le sirve a su objetivo o no perfecto una otra pregunta de Álvaro Calderón en el caso de las estaciones IHRF comentadas que se debe hacer nivelación hasta 150 kilómetros de esta esto se aplica para todos los casos yo diría que sí yo diría que que sería necesario hacerlo para garantizar que que los resultados que se están obteniendo en esa estación con el modelado del campo de gravedad son equivalentes a lo que se obtenga con la nivelación no es una obligación eso eso depende de las condiciones en cada país en cada país pero yo creo que sí que o sea si se quiere una solución óptima lo mejor que se pueda sería necesario poner una estación yo no diría que 150 pero quizás 70 kilómetros 100 kilómetros más o menos o sea que no represente un gasto muy fuerte para quien tenga que hacer la nivelación pero que sí sirva de apoyo para verificar los resultados que se están obteniendo con el modelado del campo de gravedad perfecto laura bueno hay una otra pregunta acá pero es de la presentación si vamos compartir la presentación estamos grabando las presentaciones entonces los videos lo vamos a subir en el canal de youtube de cirgas y al final de todo taller yo voy a enviar para ustedes las presentaciones de las ponencias los archivos de los presentadores entonces sí vamos a compartir las presentaciones y también el video de las presentaciones estarán en el youtube en el canal de cirgas alguien más con alguna pregunta algún comentario para la hora o todo muy claro o nadie me entendió nada bueno no veo más preguntas o comentarios a la hora entonces me gustaría agradecer una vez más la hora por tu presentación por tu aula muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana tarde que sea y bueno nosotros volvemos mañana en el mismo horario y bueno mañana hago show la presentación gracias por estar aquí gracias por participar del webinar de cirgas y nos vemos mañana gracias Laura una vez más bueno mantenemos contacto gracias nos vemos mañana sí chao a todos hasta mañana nos vemos hasta mañana